¿Por qué son importantes las escalas musicales? Piensa en las escalas como una familia de notas que se combinan bien entre sí. Organizar las notas por medio de escalas te ayudará a entender cómo se relacionan, la sonoridad que tiene cada una de ellas, y te ayudará a fluir a través de la música, tocando en cualquier tonalidad o modalidad. Las escalas mayores y menores son las más utilizadas en la música popular, pero existen otro tipo de escalas, como los modos, las escalas pentatónicas, la de blues y algunas escalas exóticas. A mí me gusta pensar en cada escala como una paleta de colores que te ayudará a lograr ciertas texturas en tu sonido. De hecho, hay varios términos que se utilizan tanto en sonido como en color, como tonalidad y cromatismo. En la música occidental utilizamos 12 notas distintas, por lo que existen 12 escalas de cada una, es decir, 12 escalas mayores, 12 escalas menores naturales, 12 armónicas, 12 melódicas, etc. Y así como cualquier escala. Y algunas escalas se utilizan como organización para definir tonalidades. Si has escuchado, por ejemplo, que alguna canción se encuentra la tonalidad de re mayor o de la menor, por decir algunas, quiere decir que las notas que utilizan se encuentran en estas escalas. Como bien sabes, la armonía es uno de los elementos básicos de la música y aprender los acordes que surgen en cada una de las escalas te ayudará a aprender canciones más rápido, a componer de manera más eficiente y a comunicarte mejor con otros músicos. Yo recomiendo siempre aprender las escalas por intervalos y después aprender a formar los acordes. Independientemente del instrumento que toques, practicar escalas en él te ayudará a mejorar tu técnica, oído, interpretación y te aseguro que serás mejor en cualquier situación musical que se te presente. Incluso leyendo música, ya que conocerlas te ayudará en tu habilidad leer una partitura a primera vista. A mi parecer, las escalas son la columna vertebral de la música y si bien puedes ser tedioso o aburrido estudiarlas de manera teórica o práctica, familiarizarte con cada una de ellas definitivamente te hará un mejor músico. Así que, a estudiar escalas.